Quiero hacer una pregunta con respecto a un acuerdo que usted firmara el 5 de julio del 2021. Es un acuerdo de la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre la delimitación marítima. Delimitación marítima. Nosotros estuvimos analizando este acuerdo que usted firmó, Canciller, y nos dimos cuenta de que este acuerdo viola el artículo 9 y el artículo 6 de la Constitución, que también objeta la ley 66-07, y que finalmente también, pues, estamos hablando de soberanía nacional. Esto es soberanía nacional, así que esto no está fuera de orden. Y que también las latitudes, es decir, tiene dos puntos, y que las latitudes, según algunos expertos que nosotros hemos consultado, estas latitudes colocan estos puntos en el Océano Índico. Algo que nos sorprendió mucho, nos llamó mucho la atención. Nos gustaría saber qué usted piensa al respecto de estos comentarios que le hemos hecho en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, la firma de este acuerdo está ahora mismo en manos del Tribunal Constitucional, y ya el Constitucional dictaminará si es conforme o no a la Constitución y a las leyes. Lo único que le puedo decir en este momento es lo siguiente. En primer lugar, todas las instituciones dominicanas, escúcheme, Senador, todas, la Armada, Cartográfico, Anamar, todas las instituciones estuvieron de acuerdo con la firma de la delimitación marítima con Países Bajos, por Curaçao, Bonaire. En primer lugar, no hubo ningún disenso en la posición adoptada y la firma. ¿De dónde surge el diferendo? Surge de lo siguiente. En primer lugar, hay que saber que nosotros firmamos un acuerdo de limitación marítima con Colombia en 1978, y otro con Venezuela en 1979. Hay dos puntos que no están conectados, que es el mar territorial y la zona económica exclusiva que le pertenece a Curaçao, Bonaire, etcétera. Había que decidir dónde se conectan esos puntos y cómo, en base a qué criterios. Bueno, el presidente Danilo Medina adoptó en el 2018 un decreto mediante el cual creó una comisión intergubernamental para decidir sobre los procesos de delimitaciones marítimas con los cuatro países con los cuales no habíamos delimitado el mar territorial. Países Bajos, Haití, Estados Unidos y Reino Unido. El criterio que se utilizó en última instancia para delimitar esos dos puntos donde cerraban fue la equis distancia. Y ahí es donde viene la interpretación de aquellos que dicen de que debió haber sido la equidad. Son términos que hay que saber qué quieren decir en derecho bajo la Convención del Mar. Como aquí no tenemos los mayores expertos en ese tema, el gobierno anterior contrató a un experto en derecho marítimo, en derecho del mar, el abogado Paul Reichler. Y él llevó a cabo un estudio, un análisis. El gobierno anterior, el gobierno de Danilo Medina. Ese análisis establecía las bases para, por cierto, fue recomendado por algunas de las personas que ahora están diciendo que violan la Constitución, que violan las leyes, etc. Ese señor, bueno. Ese es un experto que ha ido y ha defendido casos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte, el Tribunal del Mar. Cientos y cientos de casos. Sin embargo, aquí hay gente que sabe más que ese señor. Bueno, la X distancia fue el último motivo por el cual decidió que era la medida, porque hay otras dos, que es la proporción de mar que hay entre los dos países, o si hay derechos históricos. No había ningún derecho histórico. Y la proporción de mar estaba dentro de los rangos establecidos por el derecho internacional del mar. No había esa falta de proporción. Por lo tanto, no podía haber otro criterio que prevaleciera, que no fuera la equidad, que es básicamente cerrar los dos puntos. Sin embargo, se encontró, porque el 78 y 79, los dos años en que se firmaron los tratados con Colombia y Venezuela, en esa época no había georreferencia como hay ahora, y encontramos que de hecho habíamos ganado mar territorial con los puntos que pensábamos anteriormente. Y lo que hizo fue... Perdóneme, señor ministro. Señor ministro, perdóneme. Presidente, pero yo hice una pregunta concisa. Usted le ha llamado la atención ya a cinco senadores, porque no han hecho preguntas concisas. Yo le hice tres preguntas bien concisas al ministro. El ministro no me ha dicho nada. Es decir, yo quiero que él sea conciso también. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio... Ese es su criterio... Ese es su criterio... Ese es su criterio y eso está en el Tribunal Constitucional. ¿Usted sabe que lo firmó? Eso está en el Tribunal Constitucional. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Presidente, está fuera de orden. Ese tema está fuera de orden. Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Por qué lo firmó ese mamotreto? Sométase al orden desde entrada. Él dijo todas las instituciones que firmaron ese acuerdo. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Yo aquí no veo a nadie más. Así es, la Armada de la República. La Armada de la República, Anamar, el Instituto Cartográfico, todos somos violadores de la Constitución. De acuerdo a su criterio. Su criterio. Vamos a hablar, senador. Vamos a respetar al invitado. Por favor. Sométase al orden, por favor. Pero el señor que está sometido al Tribunal Constitucional, ya el Tribunal decidirá. Respetuoso. Escústenos, adiós, canciller. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. ¡Suscríbete al canal!